Bienvenidos a Después de la Pérdida. Yo soy Gaby Pérez Islas. Yo Eduardo Madrigal. Y este es un podcast creado para ustedes. Las personas que han tenido una pérdida quieren aprender del dolor o conocer más acerca de la vida. Un espacio para crecer en resiliencia y también en amor. Un gran sí a la vida. Gracias por acompañarnos. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Me da mucho gusto que estén aquí. Hoy estoy muy, muy contenta. El corazón así late rápido como cuando tienes aquí a una amiga que quieres, que consideras muy, muy cercana. Ella es una actriz de doblaje. Es, bueno, cantante también. Ahora que estaba yo revisando su CV, no sabía eso que empezó a cantar con Armando Manzanero. Pero además es conductora, tiene un programa de radio espectacular junto con Mario y Carlos 93.7. Es una joya, literal, ese nocturno. No se lo pueden perder. Lleva ocho años al aire y, bueno, yo auguro muchísimos más. Ella es una voz institucional que conocen muchísimo. Antes de decir su nombre, les quiero poner algo que amo porque además es una amiga creativa. Entonces necesito que oigan esto para que identifiquen quién está hoy en Después de la Pérdida. Estimada Gaby, feliz cumpleaños. Soy tan feliz por tenerte en mi camino, lo cual agradezco infinitamente. Te recuerdo que tienes un saldo por muchos años más, llenos de bendiciones en salud, abundancia y mucho amor. Te quiero. Mucho, pero mucho. Mensaje enviado. Yo también. Y si sintieron que les habló su teléfono o que están a punto de tomar un vuelo o algo así, tienen razón. Porque está con nosotros Sonia Casillas. ¡Hola! ¡Ay, qué bonita presentación! Muchas gracias, mi Gaby. Te quiero, te quiero mucho. Gracias. Y, por supuesto, muy cercana. Hasta vecinas somos. Hasta vecinas. O sea, imagínate. Hasta vecinas. Y de corazón sobre todo. Me salté al co-host el día de hoy. Perdóname la emoción. Te salté. Pero claro que nos acompaña hoy también Eduardo Madrigal. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. Muy contentos. Pero todos también. Los que sea que nos están escuchando hoy en el gimnasio van a decir, un momento, yo conozco, bueno, ya saben de dónde es esta voz, pero se la van a pasar muy bien porque nunca habían escuchado a su contestadora hablar tanto de ahí del corazón. O sea, tu llamada será transferida al buzón. Ahora sí les voy a hablar no solo del saldo que traen, sino de cosas más importantes. Y qué bueno que nos acompañan. Gracias por estar aquí. Pero fíjate qué don, Sonia. Ya hablando en serio. De verdad, yo creo que todos tenemos algún atributo, algún don. Pero el don de tu voz es increíble. Es una voz que nos da paz. Sí es la voz que quieres escuchar antes de un despegue. Sí es una voz cordial. Y tienes una capacidad de envolver con ella y de invitar. Eres una persona muy cálida. Y eso se refleja además en tu ejercicio profesional. Gracias, gracias. Muchas gracias a ti. Y ahorita que estás diciendo lo del avión y estas cosas, me parece a mí y a mí me llena también de emoción cuando hay amigos que me dicen, es que voy en el avión solito, pero te escuché y me sentí más tranquilo. ¿Ves? Me sentí acompañado. Y ese es el piropo más grande que te puedas imaginar. Sí, yo nunca vuelo sola, gracias a ti. Sí, por suerte. Y luego hasta le mando, la grabo y le mando, ¿no? Sí, tengo un challenge. Ya luego les platicaré. Ah, está padre, está padre. Para que todos se sumen. A ver, hoy quiero abordar contigo, queremos tratar un tema que no habíamos hablado en Después de la Pérdida, porque hay episodios sobre la muerte de un padre, de una madre, de un hijo, de un hermano, pero nunca habíamos dedicado un episodio a la muerte de alguien que no es tu familia, pero que tú la adoptaste como esa familia, como esa figura, como ese, no sé, como sitio que le das a alguien que no es de tu familia, pero que es como si lo fuera y que cuando ya no está, te das cuenta de esa ausencia y de lo que realmente significaba. ¿Será, Sonia, que el ser humano por naturaleza de verdad no sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido? Me queda clarísimo, me queda clarísimo, Gaby, porque yo esto, bueno, yo perdí a mi papá a los 20 y algo de años y, pues, bueno, el dolor más fuerte que te puedes imaginar, me acuerdo cuando falleció, que le decía yo a mi mamá, ay, mamá, ya sé que es que te duele el alma, ¿me entiendes? Y te llevas la mano aquí al techo, ¿no? Aquí donde se oprime. Ajá, y dices que me duele el alma y sí, o sea, era un dolor horrible y espantoso, pero murió, pues, yo estaba súper jovencita y todo, y conforme fue pasando el tiempo, yo adopté sin saber, te lo digo ahorita, sin saber, que tengo dos mejores amigos maravillosos que, pues, en esa época, pues, tienen papá y yo como que poco a poco fui, este, pues, yendo mucho a verlos y me encantaba llevar que el Brownie y que el esto y que el otro, uno de ellos fallece y me duele el alma totalmente, me duele horrible, porque era, él me presentaba hasta como su hija, ¿me entiendes? Y uno no está consciente de eso. Y el siguiente, Franco, que fue también maravilloso, toda la gente me decía, y qué chistoso que tú vayas a ver a un papá de un amigo, ¿no? Pero me llenaba mis tardes de consejos, de pláticas maravillosas, que yo no me daba cuenta que a lo mejor en ese momento estaba llenando un hueco que a mí me hacía falta, ¿me entiendes? Y entonces era eso de, me llenaba demasiado, o sea, era, y lo voy a ir a ver. Y entonces, este, y es su cumpleaños, y me acuerdo que me tocó un cumpleaños en pandemia, y así como de película, era de que yo lo veía por la ventana y le ponía un letrero de, feliz cumpleaños, y un algo que quizá no pude haber vivido con mi papá, ¿me entiendes? Que me hizo gran falta que yo no me daba cuenta, hasta hace poco que falleció, ¿me entiendes? Fíjate, ahorita volveremos a esto de tu papá, pero me quedé pensando, de verdad, en la fraternidad, en la complicidad que se hace y el cariño tan grande con, yo como mamá pienso los amigos de mis hijos, ¿no? Que van a la casa, que los conoce, siempre hay un amigo que ahí está, desayuna, come cena en la casa, y luego tu hijo en la suya. Entonces, sí se va haciendo como mucha cercanía, y te duele lo que les pasa, y ellos, bueno, también se interesan mucho por lo que te pasa a ti, y se va volviendo, pues, una familia extendida. Pero, a ver, Sonia, yo creo, y ahorita a lo mejor tú quieres ahondar en eso, Eduardo, pero siempre tenemos como un papá ideal, todos tenemos un papá ideal, una idea de cómo debería de ser nuestro papá o lo que esperamos, y un papá real. A veces el papá real que tenemos no cumple esas expectativas, hace lo mejor que puede. Pero, ¿será que en estas dos figuras tú encontraste características de ese papá ideal? Quizás sí, porque ya tenía dos papás ideales, algunas cosas de uno y algunas cosas de otro, y tienes mucha razón, estos amigos son familia, o sea, son amigos de toda la vida, son amigos que este año cumplimos 45 años de amistad. Es una vida. Toda una vida, tenemos más de no conocernos que de conocernos, y de querernos como familias, porque las niñas y todo mundo son primos y todo, es una familia, ¿entiendes? Sin embargo, no te das cuenta. Quizás sí, pero yo no me di cuenta. Aclaro algo, no es sustituible. No. Nunca. Un padre es tu padre y será tu padre toda la vida. Pero en este caso, a lo mejor sí, ¿eh? Sí. Encontraba yo cosas que a lo mejor no tuve oportunidad. Cuando se divorcian mis papás, se me acabó mi familia cuando yo tenía seis años. Seis años. O sea, yo no supe lo que era sentarte en una mesa con una familia. Ok. Cosa que he sustituido en la mía. La mía, bueno, ya es un muégano total. ¿Sí me entiendes? Son unas cosas por otras. Y a lo que voy es que quizá tienes toda la razón, y sí encontré cositas de alguno que me hubiera gustado a lo mejor. Que te digo, tuve un papá extraordinario, ¿eh? Eso no tiene nada que ver. Y es lo que te digo, ellos hacen lo mejor que pueden. Totalmente. Y lo hacen desde el amor, y claro que los amamos así. Pero en nuestro constructo interno, tenemos pensado lo que un padre debería hacer. Y ves al papá de tu amiga, y ves al papá de la vecina, y ves al papá de la telenovela, y ves... Y vas tomando de este y construyes ese ideal. A veces coincide mucho con el real, a veces no. ¿Tú habías pensado en eso? ¿Alguna vez tuviste, Eduardo, un papá ideal? Bueno, no como tal. Creo que suele pasar mucho, sobre todo con tíos también, ¿no? O sea, si en específico tu papá o tu mamá no es tal vez 100% de lo que tú te imaginas, o te gustaría otra cosa, tal vez un poco los tíos o las tías pudieran llenar esos espacios también, porque hasta se parecen físicamente, ¿no? O sea, los ves, y será el caso de muchos aquí, que tal vez un primo suyo lo consideraban un hermano, un tío a su papá... Oye, o un tío súper divertido. O tu papá es el que no te deja ser, y tienes un tío que anda en moto... El cómplice, además. El cómplice. Tienes tíos cómplices, ¿no? No necesariamente porque te gustaría que tu familiar fuera diferente, pero también una postura un poco opuesta o diferente en algunas cosas aporta también, ¿no? Y creo que es algo que seguramente les ha pasado mucho, que encuentran en amistades, en personas, tal vez, pues el papá de un amigo, alguien que pudiera ser considerado lejano a nivel sangre, pero muy cercano a nivel corazón, ¿no? Oye, pero no lo buscas. O sea, la verdad es que yo creo que todo es inconsciente. Vas buscando cositas, pero no es como, ah, yo quisiera al papá ideal. No traes tu lista viendo a ver dónde la surtes. No traigo mi lista ni estoy juzgando a mi papá de que, ay, le faltó, le faltó, le faltó. No. Es alguien que empiezas a querer y que también te quiere, porque también te llena ese cariño. A ver, tengo mensajes de él que, Sonia, te quiero, gracias por estar, gracias por venir a acompañarme, gracias por, con un cariño espectacular. Es que sabes qué creo, Sonia, que de la familia lo esperas. A veces ni lo agradeces. Pero cuando alguien que no es de tu familia va, te dedica ese tiempo, le interesa tu plática. A lo mejor los hijos están hartos de sus historias, pero tú llegabas y te contaba y lo escuchas y dedicabas una tarde a llevarle galletas que siempre trae, porque es una de esas amigas que te alimenta el alma y también el cuerpecito. Y le dedicabas, ¿no? Le ponías esa tensión que muchos señores sienten que en su casa ya no la tienen. Y él te lo agradecía. Es bien bonito. Sí, la verdad es que sí, tiene una familia muy ocupada y sí se ocupa. Pero esa parte que tú dices, bueno, a lo mejor es la historia que toda la vida nos ha contado. A lo mejor es que ya digo, ya, ay, papá, ya me la contaste 38 veces. Y yo llegaba y para mí era magnífica la historia, porque aparte eran los dos grandes conversadores y maravillosos, ¿no? Ok, esa es una característica, quería yo saber. O sea, obviamente tú, por tu profesión, por tu pasión que tienes, eres alguien muy auditiva, me supongo. Totalmente. Entonces esas conversaciones, pues te llegaban, te gusta la gente que te puede aportar, a lo mejor no sé si eran muy cultos o muy anecdóticos. ¿Cómo eran estas conversaciones? Cada uno muy, ah, otra, muy diferentes. Eran polos opuestos totalmente, ¿no? Uno sí te habla, bueno, él estuvo en la guerra, él era italiano. Y bueno, unas pláticas espectaculares. Y las otras pláticas eran muy diferentes, de cariño, de amor. Él era muy espiritual. O sea, hablaba un poquito de Los Ángeles y de todas estas cosas. Entonces, como que cada uno tenía algo especial, ¿no? Y yo veía algo que me llenaba. Y me llenaba, como dices, mucho el oído. Y mucho el oído de gracias, de estás conmigo, de me acompañas, de te quiero mucho. A lo mejor me hacía falta ese papá que me dijera, ese presente que ya no estaba, que me dijera, porque era muy apapachador mi papá. Mi papá era muy de... Pero no era muy verbal. A lo mejor era más de contacto físico. Sí, era un poco de verbal. A lo mejor por eso me hacía falta escucharlo. Me hacía falta escuchar ese te quiero, ese gracias, ese estás conmigo. No sé, como que me llenaba demasiado eso. Y yo era muy feliz haciéndolo. ¿No? Fíjate, me recordaste ahorita un mensaje que me mandaron una vez que me decían, Gaby, es que yo quiero seguir escuchando a mi papá. Quiero seguir oyéndolo, quiero seguir sintiéndolo, quiero seguir viéndolo. O sea, todos nuestros sentidos físicos, ¿no? Estamos acostumbrados a relacionarnos con alguien así. Y la muerte, justo eso es lo que corta. Ya no puedes tener una relación a nivel físico con alguien. Ahora es a nivel emocional, mental, en los recuerdos. Qué bonito haber encontrado a alguien que llenaba eso. Sí, totalmente. La verdad es que, que, híjole, me hizo tan feliz en su momento, porque sí yo añoraba ese papá que me dijera te quiero, que me dijera estoy contigo, que me dijera muchas cosas. Sí, lo añoraba. Sin embargo, te digo y te repito, nunca lo busqué, nunca lo hice consciente, hasta ahora que falleció. Falleció hace poquito y fue un dolor sumamente grande y dije, ahora sí, ya se me acabaron mis papás sin saber que yo buscaba ese papá. ¿Me entiendes? Entonces, yo no sé si, si de repente cuando tanta falta te hace alguien, no está mal, no está mal el, el, el tener un amigo mayor, este, que sea, este, el papá de tus amigos o tomar un poquito esto, me parece que es como no sustituible, pero sí llenador al alma. Y de verdad, además, este, estas personas que ya son muy mayores siempre necesitan a alguien cerca y un apapacho, porque también están bien solitos. Llega un momento que también tienen familia que corre, va, sube, baja, no por mala onda, ni por nada. Todos estamos ocupados. Claro, que tenemos ya una vida y estas personas de veras que están solitas, no te quita nada darles un momentito de tu vida que los haces tan felices, de verdad. Y bueno, para mí era maravilloso, mi querida Gaby. Cuando tú quedas sin esa parte que tenías esa retroalimentación ahí, ese sentimiento, ¿cómo, qué pasa con, con eso que llenaban ellos en tu vida? Pues lo estoy trabajando. ¿Todavía está en curso el duelo? Porque, ay, sí, está muy cercano y sí me hacen falta. Claro. Sí, sí me hace falta. Mucho, mucho. Entonces, yo creo que sí, lo estoy trabajando porque sí me sentía muy acompañada, muy todo y ese de, ¿cuándo vienes? ¿Y cuándo vas a estar? ¿Y cuándo esto? Y no, bueno, yo me sentía, ahí voy, esta semana no puedo, pero pues porque estamos un poquito de repente en la locura, pero siempre me daba mis tiempos y ahora sí me hace mucha falta. Oye, ¿y nunca se te pusieron celosos tus amigos por la relación que tú tenías con su papá? Porque parece una gran ironía, ¿no? Porque tú podrías decir, ay, ustedes lo tienen diario, aprovechenlo, pero a veces por diferentes circunstancias nosotros no lo aprovechamos porque hay historia, porque hay choque, porque a lo mejor te pareces tanto que hay desencuentros. o viven fuera. Uno de ellos vivía fuera de México, fíjate que no, al contrario, mucho agradecimiento por parte de ellos de, híjole, que aliviane para mí que puedas estar ahí y esté mi papá feliz, ¿no? Sí. Este, no, no, fíjate que no, 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 no. Y uno de ellos, Luis, que bueno, él fue así demasiado cercano, viajábamos, íbamos, veníamos, hacíamos con la familia y con todos. Mis hijas le decían abuelo, o sea, para una de mis hijas fue un golpe fuertísimo porque sí era su abuelo para ella. Y este, y bueno, pues sí, sí fue algo muy fuerte para nosotros. Es que ahorita decías algo bien importante, Eduardo, a lo mejor están lejos en sangre, en tipo de sangre, pero muy cerca en el corazón. Cuando alguien no puede entender, por ejemplo, por qué no te llevas con tu familia de origen, ¿no? Pero ¿cómo? Si son hermanos, si llevan la misma sangre. No, a ver, la sangre está de mi piel para adentro, la mía, la tuya, la de cada quien. Son afinidades, son polaridades. Encuentras en alguien ese respeto, ese valor a tu tiempo, la convivencia, eso se hace hermoso y no necesariamente lo encuentras bajo tu propio techo o bajo tu propio apellido. Puede ser en alguien más. Pero ahora que estás viviendo el duelo, Sonia, ¿por momentos has considerado como que fuera un duelo ilegítimo? ¿Como que a ti no te correspondería estar viviendo este dolor o duelo porque no es tu papá? Fíjate que en un principio con el primero, con Luis, lo pensé. Dije, a ver, o sea, no es mi familia, pero sí es mi familia en el corazón y sí me sentí como incómoda al principio de que igual y no me corresponde estar ahí y muy chistoso porque justo cuando fue el velorio y todo esto como que me hice para atrás, ¿me entiendes? Como que dije, híjole, yo a lo mejor ni tengo que estar, o sea, sí tengo que estar y no, ¿me entiendes? Pero no como la familia, ¿no? Entonces, igual no me corresponde estar aquí, igual no esto y ellos me llamaron. O sea, yo no me, es más, mi duelo fue no hacerme ni presente el primer día, ni estuve. Como respetando su momento. Como súper respetando ese momento y me hablaron de a ver, tú tienes que estar aquí, tú estuviste siempre tú esto, tú tienes que estar aquí y al otro día ya estuve ahí donde tenía que estar porque sí me sentía que tenía que estar, ¿me entiendes? Donde el corazón te llama. Y justo con Franco no sé qué pasó en ese sentido, ni siquiera pude estar en su velorio porque pasaron circunstancias de que yo tenía que estar fuera, tenía que salir y no pude estar y bueno, fui, pedí una misa por él, estuve donde está en la iglesia que está y me sentí ya muy en paz ya después. Sí, hiciste tu cierre ahí. Hice mi cierre solita, ¿eh? Sí. Solitita, yo solita. Fui, bueno, un amigo me acompañó que es otro hermano de la vida y estuvimos ahí, estuve, le recé, estuve con él, me sentí esa presencia, una misa y fui personalmente a despedirme sola. Aunque bueno que haya sido así en estos casos porque hemos escuchado de otros que cuando fallece alguien que no era como del núcleo cercano a la familia, existen unos celos como una competencia rara de ver quién tiene el protagónico del dolor de, bueno, esta que se cree ahora está llorando como si mucho, sí, era mi papá o era mi hermano o lo que sea y existe algo raro ahí cuando realmente no importa ya tanto pues quién está sufriendo más sino quién lo disfrutó más en vida, ¿no? Y qué bueno que hayas tenido esa oportunidad de hacerlo tú. Obviamente entendemos por distintas situaciones tú la familia igual a veces tenemos que estar un poco lejanos, nos gustaría pasar más tiempo o demás, pero me da mucho gusto que puedan existir personas así y que cuando pues termine esa vida no sea un ahora volverse enemigo de quien fue amigo. Ay, sí, claro, de ninguna manera. Mira, ahorita pensaba en un caso es distinto pero he tenido en diferentes ocasiones novias que fallece su novio y la familia de él no le da ningún lugar a ella a pesar de que a lo mejor ya vivían juntos pero la mamá reclama no, yo quiero que traigan el cuerpo aquí yo lo quiero cremar las decisiones las toma totalmente la familia de origen a lo mejor no la invitan o no le dicen para ir a los rosarios o para que vaya a las misas y la hacen sentir cuando le piden por ejemplo quiero que me des todas las cosas de mi hijo ¿no? Voy a ir a tu casa para que me des las cosas de mi hijo y ellas entregan todo pero tienen esta sensación como de como no era la esposa a lo mejor como no se habían casado eran novios como si no estoy duelando como nadie me ve nadie me toma en cuenta y me parece horrible porque si el amor es real el dolor es real y tú como como familia directa si sabes que alguien quería a tu ser querido con ese amor genuino valida su dolor reconocelo dale ese lugar comparte esa primera fila en la iglesia como dándole el espacio yo creo que es un homenaje también a quien se fue porque para quien se fue para Luis y para Franco tú eras importante la importancia que ahora te da la familia es haberse dado cuenta del lugar que tenías en el corazón de quien falleció ay sí totalmente sí ha sido duro ¿eh? ¿cómo no? y ahorita está muy cerca lo de Franco porque bueno Luis ya murió hace bastantes años y luego Franco y ahí vamos y el tipo de muerte Sonia ¿cómo fue? porque también el tipo de muerte influye mucho en nuestro proceso de duelo si era alguien que ya venía enfermo si era alguien muy mayor o fue una muerte repentina o una muerte violenta se puede complicar ¿cómo fueron estas dos muertes? de Luis fue ya bueno una enfermedad y poquito a poquito y bueno yo le llevé al padre y todo esto para que se despidiera ya no justo cuando me salí es cuando él falleció en el momento que yo me salí unos 15 minutos después falleció pero sí fue por enfermedad estuve ahí este ¿esto te dio tiempo de ir procesando un poco que sí se iba a ir y que esto también iba a ser un alivio para él si ya no estaba bien? y además me queda el que estuve en el hospital con él y le di de estuve con él y le di de comer y lo apapaché le dije cuántas veces lo quería o sea muchas cosas que quedaron muy sanadas muy bien la verdad es que muy bien y cuando los ves ya sufrir tanto pues lo que pides es que descansen ¿no? y es es doloroso pero no es doloroso ¿no? sí es agridulce tiene esta combinación de sentimientos totalmente y con Franco tres días antes yo lo iba a ver y ya no lo pude ver porque se cayó y tuvo un problema ya estaba tenía 98 años ok en este mes cumplía 99 sí y este y también estuvo enfermo y todo esto y pues pude irlo viendo poquito a poquito y si vas viendo el deterioro y vas viendo muchas cosas lo iba a ver un martes y pues ya ya no lo pudo ver falleció un viernes un poquito antes mira rápido nada más para decir ahí que ese es uno de los argumentos de consuelo que te dan las personas bueno ya tenía 87 bueno ya tenía 94 a ver no los queremos ni por jóvenes ni por sanos los queremos por el vínculo que tenemos con ellos y así tuvieran 100 años 102 pues te duele porque es tu ser querido y precisamente como ha vivido tanto llevas muchos años acostumbrado a que esté en tu vida y lo que duele es esa separación ese ese que estás pegadito y que estás bien y con cariño y con todo y de repente ay ya se fue chín te lo quitan no lo vas a volver a ver la ausencia esa ausencia es importante es la sombra de un árbol bajo el cual ya no puedes cobijarte ay sí sí totalmente tenemos unos mensajes que nos enviaron muchas gracias por hacerlo en arroba después de la pérdida oficial precisamente sobre esta pérdida de alguien que es casi como familia un amigo pues que lo tienes tan arraigado en tu vida que es raro en ciertas situaciones me gustaría leerlo para ver qué opinan dice hola me gustó mucho hablar sobre un episodio que salió yo acabo de perder un amigo mientras escuchaba el podcast me sentí muy identificada teníamos un apodo para llamarnos cualquiera podía marcarle al otro y siempre estaba ahí saber de su pérdida mientras estaba en el trabajo fue el dolor más grande fue mi jefe mi amigo me enseñó a trabajar a cómo hacer todo de manera eficaz y eficiente cumplíamos años el mismo día el día de mi cumpleaños que también era su cumpleaños fue un día triste yo lloré la mayoría del día fue raro este cumpleaños en fin yo digo que debería haber una segunda edición de la pérdida de un amigo no superó su partida pues la abrazamos o lo abrazamos no sé si es hombre o mujer y claro que un jefe también se puede volver esta figura este mentor este aspiracional o tu guía tu sensei y tienes una relación de admiración de respeto totalmente todas esas personas que se preguntan bueno pero por qué lo debería tanto fuera su jefe o por qué lo debería tanto era el amigo a ver no importa si el dolor es real el amor es real entonces realmente no importa si el amor es real el dolor es real bueno pero te entienden te entienden muy bien te entienden pero bajo ese entendido pues no importa realmente cuál era la relación o laboral o de sangre que se tenía con la persona si la persona amaba a la otra persona pues va a pasar un proceso de duelo cuando no esté y hay que respetar eso además sabes que tú vas creando ese vínculo de amor todo el tiempo o sea te va acostando vas creándolo vas haciéndolo toda tu vida entonces tú construyes entonces no importa que sea tu pariente no tu pariente lo que sea pero hay personas Sonia sospechosistas vamos a decir este verbo inexistente que hasta ven mal esas relaciones cuando en un velorio alguien está llorando porque nunca lo han tenido nunca lo han tenido totalmente que triste que triste que digan ay porque llora tanto al jefe no sería que andaba con él oye que raro el interés aquí obviamente entre los papás de tus amigos y tú hay una diferencia de edad entonces tal vez no pensaba en eso pero a lo mejor alguien podría decir pues que interés tiene Sonia o que ella quiere que la incluyan en el testamento es que hay personas de verdad que siempre están tratando de ensuciar algo que es muy limpio que es muy claro muy transparente y yo sí he tenido muchos casos de personas que cuando muere o enferma su jefe de muchos años es un duelo muy grande por todas las atenciones que tuvieron con ellos la convivencia la convivencia diaria claro o sea por ejemplo ahorita que hablábamos de los ocho años de nocturno cuánto convives con ellos ay los quiero o sea la verdad es que también todo el mundo nos dice en el programa de que cómo es posible ocho años y no se hayan peleado no nada nos conocemos somos el cielo el agua el aceite y la tierra y no me preguntes qué somos súper diferentes oye el agua el aceite y el vino y el vino luego te digo quién es el vino bueno tengo mis dudas en el vino y la verdad es que hemos construido una amistad tan bonita y es muy chistoso porque eso estábamos platicando de que acaba el programa y pues ya cada quien pasó casa no en el estacionamiento seguimos hablando o sea dices que de qué te pasa y si vas construyendo Gaby sí Eduardo la verdad es que construyes poquito a poquito esos vínculos de amor de amistad de cariño te vas involucrando con las familias ¿no? y cómo está tu hijo y qué le pasó entonces ya sabes que la otra se cayó y que la van a operar de no sé qué y cómo sigue y cómo está y te preocupa son muchas horas de convivencia y de buena convivencia la verdad que sí pero cómo cambia esa relación ya cuando la persona no está es decir y en este caso que leíamos también pues era una convivencia tal vez diaria o una rutina o de que cada semana ya sabías tú que los martes iban a jugar a algún lado o algo así es decir cuando parte de tu rutina también cambia cómo se siente eso si nos puedes como compartir un poco de tanto la interacción con el resto de la familia que era tal vez en los cumpleaños de alguien los felicitabas de ahora no sé si lo haces o no o te sientes rara siguen siendo mi familia y los chavos siguen siendo mi familia y bueno uno de ellos es mi amigo de toda la vida y mejor amigo de toda la vida y a la fecha y estamos juntos y las familias como si fuera mi hermano la verdad es que es un hermano más en mi vida es un hermano más porque y con mis hijas es el tío y ahora va a ser abuelo y entonces estamos todos de que yo me siento que voy a ser abuela también entonces es como ha sido como algo muy 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 cercano y digo faltar uno de bueno sentiría que me arrancan el alma pues es parte de mi familia del corazón claro cuando contaste que a los seis añitos tus papás se separan y no tuviste esas convivencias familiares estas otras dos familias te dieron la oportunidad al acogerte de vivir eso de vivir las comidas familiares los nacimientos los bautizos o sea hacer en plenaria en grupo porque siempre somos de manada se volvieron tu tribu tu manada y eso y eso da una seguridad en la vida saber que perteneces yo siempre he dicho que cuando uno se pone por ejemplo la playera de un equipo es este símbolo de pertenencia de somos ¿no? total es tu grupo entonces yo creo que respondiendo a tu pregunta Eduardo parte de vivir un duelo es no alejarte no aislarte eso es importante de todo lo que esa persona trajo a tu vida porque la construyó ahí está ella la construyó y te digo eso somos somos familia estamos juntos y también sí yo no yo no concebiría también ahorita que dijiste que el jefe se fue y que alguno de mis compañeros dices les pasa algo y bueno sería una cosa terrible ¿no? pero los recordarías con más amor que dolor totalmente o sea eso tienes que yo creo que es lo que todos debemos de hacer ir depositando en nuestra alcancía recuerdos memorias momentos para tener un cochinito de banco bien lleno y cuando haga falta pues sacarás de ahí recuerdos que te van a alcanzar para toda la vida pero la vida debe de ser eso acumular los momentos como lo que estás diciendo si me estás ya sabes que te va checando todo momentos felices porque qué divino es acordarte de alguien y reírte y de ay es que te acuerdas con qué bárbaro es que se pasó y jaja esto me pasaría con estos amigos de Nocturno Divinos es que es tan bonito ese programa de verdad se los digo participo tengo la fortuna de que me invitan a muchos programas de radio televisión pero este es el único programa de radio donde en los cortes seguimos platicando todo el tiempo todo el mundo aprovecha los cortes a lo mejor para ver su celular para tomar algo para hacer y nosotros o sea ya vamos en cabina nos dice corten su plática que ya vamos a volver al aire porque es muy sabroso de verdad es muy sabroso es muy íntimo valoran mucho la participación entonces es muy lindo y son las comunidades que vamos formando como nuestra comunidad después de la pérdida ¿qué te parece? justamente gracias por estar aquí denle like suscríbanse comenten todas esas cosas si les está gustando el episodio y yo tengo una pregunta tú con estas personas tal vez que quieres tanto con las que tienes una rutina diaria si el día de mañana llegaras a faltar tú te gustaría que siguieran haciendo el programa que siguieran haciendo eso o que cambiara su rutina ay no que siguieran haciendo el programa pero por supuesto por supuesto es que esa es la respuesta claro o sea pasa mucho que precisamente que se acabara ay no no se acaba una vida y es como ya no va a haber más navidad y ahora ya nos vamos a reunir para Thanksgiving o lo que sea o ya no nos vamos a ir de viaje cada año ¿por? porque ya no tiene chiste porque ya no estamos todos ¿para qué nos sacamos fotos? a ver o sea la persona que no está no hubiera querido que su ausencia significara el fin de algo que era tan bonito y que a todos nos llenaba los que no ocupan silla ocupan corazón y aquí están contigo entonces siempre saldremos todos en la foto aunque físicamente no estemos presentes ah que bonito claro estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo en este caso tienes hasta tres navidades ¿no? las otras dos o sea no hombre todas todas y todos los amigos que tenemos de toda la vida te digo vamos a cumplir 45 años y somos una bolita una manada una manada una maravillosa manada de 45 años de amistad maravillosa que vamos a festejar claro por supuesto claro la vida se celebra a ver quiero regresar un poco a este sentimiento esta sensación rara de estoy viviendo un nuevo duelo como ya había yo vivido un duelo por mi papá y ahora vivo este duelo por otras personas que no es que ocuparan ese lugar pero que llenaban un poco el vacío de la ausencia de papá ¿qué te enseñó el duelo de tu papá que te está ayudando a vivir este duelo? porque aunque cada duelo es diferente si traemos ya el aprendizaje de haber vivido otro entonces el primer duelo en la vida no sabes ni si vas a sobrevivir pero ya haber vivido la pérdida de tu papá te había dejado ese conocimiento de uno sobrevive la pérdida de un ser querido aquí sabías que ibas a sobrevivir ¿qué más ya habías aprendido que ahora te sirve? los recuerdos hermosos lo más bonito lo que más me llenaba lo que más me llenaba mi corazón lo que me llenaba de gozo los momentos felices ¿sabes? yo desde muy pequeñita mi madre siempre me enseñó ese tipo de cosas una mujer súper positiva que cuando teníamos el peor momento de la vida era como la vida Bella así hace cuenta de buongiorno príncipesa y todo era como un juego y yo era muy pequeñita y estaba pasando ella un divorcio y cosas espantosas y ella me hacía todo como 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 maravilloso como no pasa nada estás bien tú estás bien nunca se agarró hijazos que eso me parece maravilloso hijazos que fuerte ¿verdad? fuertísimo y ella nunca involucró a mi papá nunca nada y todo era lindo tú estás bien todo está ay mira esto es bonito y esto es lindo y vamos a pasear y vamos a hacer y mira las flores y mira esto y ahora un pastel y ahora esto y qué difícil y ella vivió un momento horrible y que no permés o que tú traes el enojo el coraje todo y que no permés tus hijos es muy loable que lo haya logrado exacto y yo a lo que voy es que esa enseñanza de mi mamá de tratar de verlo positivo no porque vayas por la vida y si todo es bonito y todo son flores no al contrario tratas de ver las cosas en el lado positivo en el lado qué me dejó qué cosas bonitas qué recuerdos simpáticos qué recuerdos de amor qué recuerdos a eso me voy ok porque para algunas personas y nos lo han escrito Edu los recuerdos son como puñales les duelen yo no quiero ir ahí porque me lo recuerda no puedo comer esto porque pues la primera vez que lo comí fue con ella y todo eso que vivieron ahora lo evaden no quieren oír esa canción que era su favorita porque todo duele cómo podemos hacer que los recuerdos soben el corazón en lugar de lastimarlo es que lo que estás diciendo es de es que no voy a ese lugar porque me recuerda ay no yo sí voy a ese lugar porque la carne le fascinaba y me la voy a comer y entonces esa carne me va a saber deliciosa porque a él le sabía delicioso y lo estaría disfrutando conmigo ese es la ese es el switch que yo te quiero decir que aprendí y que lo hago realmente lo hago y que si ahorita voy este por unas galletitas me llena mucho de amor que te haga tan feliz porque a él también le hacía muy feliz ok entonces yo sé que él estaba contento entonces ese tipo de cosas de no escucho la canción o no hago esto no lo volteo yo creo que cuando dicen como no quiero ir a eso o vivir esta situación o escuchar eso porque me recuerda a realmente recordar a quien amaste o quien te hizo feliz no debería ser algo triste claro lo que te entristece es que ya no está viviendo esa persona eso pero tú que sí tienes la vida y lo has dicho muchas veces en este podcast tú que sí estás vivo ¿por qué no disfrutarías la vida? y eso que disfrutabas hacer con él pues como que no tiene mucho sentido ¿no? o sea el duelo siento es esta cosa como un poco complicada donde en automático empezamos a hacer cosas que luego no entendemos bien por qué y tal como tú te pasó un poco tal vez en el funeral que decidiste como hacerte un poco para atrás cuando en el día a día pues tú eras la primera línea entonces no sé siento que en el duelo a veces hacemos cosas raras así te pasó algo así que dijeras como no entiendo por qué estoy haciendo esto o algo que te cacharas haciendo algo raro que antes hacías que ahora ya no o viceversa pues no eh no la verdad no lo que estás diciendo ahorita me voy un poquito para atrás que estás diciendo de las canciones que a ver a lo mejor sí te da dolor y a lo mejor escucho algo y me pongo a llorar pero a lo mejor saco una copa de vino y brindo por él y digo y siento mi dolor también o sea porque también es sano es que se vale tú lo dijiste se vale que te duela se vale sentirlo yo sí identifico algo que está haciendo por ejemplo porque además ella ahorita lo dijo Sonia es dadora a ella le hace feliz dar antes le llevaba las galletas a su amigo al papá de su amigo todo si ya no está alguien Sonia no dejó de dar galletas ¿no? que es una metáfora o algo o sea tenemos que abrirnos a la experiencia de yo sé que este detalle le va a hacer muy feliz a alguien y le quiero hacer el día y me lo hago a mí porque la persona que es dadora en naturaleza sigue dando creo que castigarnos dejando de ser quien somos o renunciando a nuestros dones no es homenaje para el que se fue estoy de acuerdo y ahí te tengo una pregunta porque yo te decía al principio que la voz es un don y estamos acostumbrados a reconocer ese don en los cantantes ¿no? qué bárbaro qué don tiene qué voz qué bárbaro pero yo por ejemplo siempre he reconocido el enorme talento y el don que tiene Angélica Vale para la imitación imitar otra voz hacer la voz de alguien más o encarnar un personaje al que tú le das la voz y que ahora la identifiquen a través de tu voz en algún momento Sonia tu voz se ha callado o te ha costado por la tristeza que tienes que salga como tú quisieras que saliera porque la voz es mucho reflejo del alma así como al payaso le piden que dé su función y ría a pesar de que tiene el corazón roto ¿cómo le haces para que en la voz no se note una tristeza? pues la verdad es que la voz sí se notan las tristezas por más que quieras a veces callarlas y por más actriz y por más lo que quieras pues sí cuando tienes un dolor muy grande no hay manera hasta callas y callas por un momento o te ha dado afonía que tenga que ver con alguna cosa emocional o no puedes hacer una grabación totalmente bueno tenemos nuestros trucos para poder hacer muchas cosas de ese tipo pero el tequila el tequila la cortisona también cuando es muy importante y de plano sí lo tienes que hacer muchas veces te esperan ¿no? pero sí a veces cuando hay una cosa fuerte y emocional sí te llega a callar y te llegas a quedar afónico y te llegas a quedar sin voz por supuesto por supuesto sí, sí, claro y se nota y se nota bueno, al menos lo notas tú que conoces y otro no pero tú conoces tu timbre tu ritmo y de mis amigos también porque de repente yo nada más de escuchar a alguien ¿qué tienes? ¿qué te pasó? ¿por qué estás así? ¿no? tan solo por la voz por supuesto es que no hay voz sin oído ¿no? creo que es una combinación si tienes tan desarrollada la voz pues el oído también lo tienes que tener a fuerza si no, no hay manera por ejemplo haznos y yo aquí explotando mi amiga ¿verdad? pero haznos la voz de algún personaje que hayas hecho que a lo mejor el público conozca y la identifique es ella ah pues hago muchas computadoras por lo de Telcel por supuesto y este en una película en la de Buzz Lightyear que digo soy Iván ay la cara no sabías eres tú Iván eres tú eres tú Iván sí la computadora dice cuidado cuidado ¿no? esa es esa es Iván hago otra computadora en Batman Lego Batman que dice bienvenido a casa señor Alfred le dejó la langosta en el refrigerador ¿no? y así muchos personajes este que también luego de repente ay te sale como la malosidad yo le digo al señor colmenero que es el señor Disney que este que me dé una bruja mala como que tengo ay sí me muero de ganas una bruja así toda toda maldita me encantaría una maléfica hubiera sido maravillosa acaba de suceder algo muy lindo ¿viste la reacción? sí con lo de Iván que no lo esperaba soy Iván a ti casi no te toca ver eso porque estás tras un micrófono o en una cabina y no percibes el efecto que tiene eso me pasa ¿sabes qué? con el buzón por ejemplo ay es que ya la voz de ese y es que su llamada será transferida y dice eres real ay de verdad no sé se me queda ay le haces igualito ¿no? yo ah ok sí sí o el Aeroméxico le da la más cordial bienvenida ¿no? en el avión o sea hay muchas cosas que sí le sorprenden a la gente que tú crees que no y de repente ay eres fulano de tal como hago a esta mujer una japonesita en Mandalorian que sale con Boba Fett también esta también que es es toda así este ¿cómo dice? bueno no me acuerdo pero es como un poco mi voz pero es toda seria es toda una mercenaria maldita y es así como toda mala ella ¿no? y me lo dice sonriendo no puede ser mala no te van a dar a ti la maléfica de Disney tienes que dejar de ser tan buena y de sonreír sí no a lo mejor eso no se escucha pero sí sí y bueno y cantaba comerciales a ver y cuéntame esa parte que descubrí qué pasó con Armando Manzanero fíjate que ahí mi mamá no me dejó cantar ahí me dijo que eso era para otras personas así que yo iba a acabar en un bar de mala muerte y me dijo sabes que no no eso no es para ti y empezamos a cantar un disco con Manzanero y ya después hice jingles y cantaba yo ese de fabuloso ¿te acuerdas? y empecé a cantar y los pingüinos marinela todos esos re que de sabrosos son ¿no? sí no es que ya una ya son muchos años en esto muchos años qué lindo qué lindo y los bubble bubble gummers los zapatitos más chavitos primero lo hicieron las pandoras ya más adelante los hicimos nosotros pero bueno muchas cosas así muchas cosas y en ese entonces pues era no sé si mal visto y todo que hay que fueras artista y que todo ¿no? este y mi mamá me dijo no no eso no es para ti mejor estudié una carrera estudié la licenciatura en publicidad y ya después me puse a hacer jingles y a cantar y hacer publicidad lo que me gustaba hacer voces y este tipo de cosas ¿no? o sea hoy perdóname hoy tienes esta satisfacción de que sientes que estás en el camino correcto haciendo lo correcto que lo disfrutas que aunque es mucho trabajo no se siente como trabajo ay totalmente lo amo desde chiquitita yo le digo a mi mamá me subía con una escalera a lavar el traste de este para nosotras las mujeres eco ¿no? le digo hoy iba a trabajar en una casa o iba a cantar entonces pues bueno y hacía mis obras de teatro y todo este tipo de cosas y pues ya para eso pero por supuesto estudié publicidad y acabé haciendo publicidad ¿no? y todo y al final de cuentas esto de ser actriz de doblaje o demás es meterse en un personaje para poder sacar las expresiones o demás ¿sientes que te has metido en un personaje distinto a quien eres tú para vivir ciertas circunstancias o situaciones y no como desmoronarte ante pues cuando te enteraste de la pérdida de Franco o de Luis o de tu papá o algo así como ¿sientes que entras como en un personaje? totalmente en el Boba Fett todos fueron capitanes bajo el mando de Jabba el Hutt era toda así toda seria y es una mercenaria y o sea ya me veo yo karateando ahí aquí en el alto cerguita acabándome a todos los que están en la esquina no hay muchos personajes muy interesantes hice otro de una psicóloga por ejemplo ¿no? pero a ver en la segunda parte de la pregunta de Edu cuando tú estás en duelo te metes en modo personaje o sea totalmente totalmente si 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 tú traes una bronca de tu casa si tú traes otro rollo y todo te metes al personaje al que estás haciendo en ese momento no si no pierdes si no pierdes ¿cómo dejas afuera? ¿cómo dejas afuera a Sonia? ¿cómo dejas afuera el dolor que está viviendo? yo creo que esa es información muy importante para todos que tienen profesiones imparables y que aunque a lo mejor les dan dos días de licencia por la pérdida que hayan tenido o cuatro tienen que volver y tienen que ser este rostro frente al público esta atención a lo mejor ¿cómo logras? ¿qué haces tú? ¿tienes algún ejercicio como para me quedo afuera y ahora voy a encarnar otra cosa? pues yo creo que es como una disciplina más que otra cosa porque en el radio por ejemplo estoy yo en el radio y pasan mil cosas en la mañana todo el día tengo una vida completamente diferente y cuando por ejemplo esta última vez que fallece Franco pues llegar a la cabina y poner mi mejor cara y estar jaja jojo si es dejar el saco de Sonia Casillas afuera de la cabina y entrar y es otra historia y quizá a lo mejor mis amigos y mis compañeros de trabajo que son un amor y un encanto en ese momento me dan el pésame y a lo mejor hablamos un poquito de Franco pero se acabó el siguiente corte ya es otra historia claro para ayudarte a entrar en ese en ese mood que no te jalen porque la gente tampoco tiene la culpa de todo y no está en tu mood tampoco en cuestión de mi trabajo y tienes una responsabilidad social porque hay personas personas que están escuchando el programa que a lo mejor tuvieron un pésimo día también pero tú los puedes animar tú los puedes alegrar tú los invitas a esta conversación inteligente o a una canción y como que híjole dar ánimo a otros también te da un poco de ánimo a ti tienes una misión y sabes que ese saco que colgaste afuera vas a regresar por él si regresas por el saco de Sonia y vives tu duelo aparte o sea metes tu duelo en la agenda para vivirlo o lo vives evadiendo y evadiendo no 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 regreso al saco y lo supero ok si no trato de no dejar de a medias nada yo creo que eso es como funciona porque si ustedes intentan a ver por un ratito ya no voy a pensar tenme aquí mis problemas como es un ejercicio que les dejo a mis usuarios que tengan una plantita junto a la mesita de noche y entonces la toquen en la noche y digan a ver aquí por favor tenme mis problemas esto porque necesito dormir del que no duerme no piensa claro mañana los retomo claro pero si se les olvida ir por sus problemas el cerebro dice a mí no me engañas dos veces totalmente no lo vas a ver mañana entonces ahorita en la noche te voy a dar lata hasta te voy a atormentar si hasta que lo superas poquito a poquito va pero si tienes que seguir tu vida la vida sigue la vida sigue totalmente y si el saco lo dejo afuera la vida sigue subrayen eso no pues muchas gracias por venir creo que estamos encantados todos escuchando el episodio nos gustaría que durara mucho más pero pues entendemos también que hay cosas que hacer y demás solo no sé si quisieras como compartir una última tú que sientes que es algo que hayas aprendido de esta pérdida tuvimos un episodio hace poco de lo bueno del duelo y cómo pudiera ser un poco contrastante o raro el pensar que pudiste extraer algo bueno de una pérdida claro que de lo bueno de la vida pudiste extraer mucho de la convivencia con estas personas pero que aprendiste de su ausencia híjole yo lo haría en algo muy pequeñito que aprendí de su ausencia pues muchas cosas lindas me dejaron muchas cosas lindas de las cuales las sigo viviendo en determinado momento sigo recordándolos pero lo sigo recordando con mucho amor y con alegría no con tristeza es lo que ellos querrían eso es lo que ellos jamás pensaron Sonia que ibas a hacer un episodio de podcast en el que ellos iban a ser los protagonistas con mucho más agradecimiento que dolor ¿no? Sí les doy gracias 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 infinita a todo ese cariño que me dieron porque fue de allá para acá y de aquí para allá y este y mucho aprendizaje sí mucho aprendizaje y de mucho amor de mucho cariño de muchas cosas lindas la verdad es que sigue la vida yo sigo adelante y si dejo de repente mi saquito a un lado pero lo sigo cargando y ahí voy poquito a poquito poquito a poquito y con alegría con alegría la vida sigue la vida sigue y ojalá algún día tú o yo nos convirtamos para algún amigo de nuestros hijos para alguna amiga de tus hijas en ese Luis en ese Franco que tengamos algo que decir que compartir y que abramos nuestras familias a todas aquellas personas que pues que se acerquen a nosotros y que no seamos de no eh el domingo es pura familia no me invitas amigos ay no porque vas a traer gente a la casa nada más nosotros en navidad yo creo que entre más seamos y entre más abramos el corazón vamos a descubrir grandes regalos en las personas hay que construir y eso no quiere decir que los extraño los extraño muchísimo la ausencia duele pero no nos tiene que secar exacto nos tiene que abonar para poder recibir a otros yo agradezco muchísimo tu amistad tu cariño tus galletas también nunca seré la que dice no te hubieras molestado yo muchas gracias de verdad que lindo que lindo y bueno con la creatividad que tienes me gustaría si tú puedes despedir este episodio así usando estas voces que les son tan conocidas pero aplicadas a después de la pérdida pues yo diría Edu y Gaby que Dios los conserve siempre dentro del área de servicio los quiero mucho muchas gracias por esta oportunidad hasta luego ay bravo gracias yo si quiero estar muchos años en el área de servicio por favor yo también muchas gracias gracias donde te pueden seguir seguir escuchando seguir viendo pues mira y tienes de tu reto este desafío para que se unan mi reto les digo rápidamente soy la voz de Aeroméxico les da la más cordial bienvenida así es que en Aeroméxico cuando se suban un avión si se toman una selfie y me la mandan a Sonia Casillas P que es en Instagram ahí estoy en Instagram me encantaría es un challenge que tengo que ya muchos amigos gracias mi Gaby hermosa tengo a mi Gaby y a muchos amigos muy queridos a gente del público que de repente me manda sus sus videos con cuando escuchan mi voz dentro del avión gracias por eso y bueno también me pueden encontrar en X que ahora Twitter X ahora es Sonia Casillas es Se Alta Se Alta y bueno estoy en Facebook como Sonia Casillas y en Joya en Joya 93.7 en un programa que se llama Nocturno 93.7 acabamos de cumplir ocho años y ahí estamos en Joya a las ocho de la noche de ocho a once de la noche de lunes a sábado y bueno felices gracias por la invitación Edu mi querida Gaby los quiero mucho muchas 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 gracias de todo corazón y me han hecho recordar a mis dos angelitos maravillosos que los extraño muchísimo y que ahí vamos poquito a poquito pero con una sonrisa sí siempre eso es así como queremos ser recordados todos pues gracias nos vemos y nos escuchamos porque esta también es su casa la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida Paz y Bien Adiós Si te gustó este episodio por favor compártelo vamos a ser una gran red de apoyo gracias por tu escucha activa y tu voluntad de ser resiliente síguenos en arroba gavitanatóloga y arroba después de la pérdida oficial nos escuchamos la siguiente semana en un episodio más de Después de la Pérdida Paz y Bien ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!